Hola amigos, ¿cómo están? Saludos desde Shanghai, ya estoy de regreso aquí en China y bueno, después de ausentarme aquí del país como unos cinco semanas y la razón fue por el Año Nuevo Chino, las vacaciones que coincidió con el rollo del coronavirus y por ahí mucha gente me decía que estaba escapando de China y así y no, nada que ver, de hecho fueron las vacaciones y bueno, ahorita en el trayecto de estar visitando algunos lugares pues escuchaba la información que llega o a veces desinformación que también se escucha y entonces no quería ahondar mucho en el tema del coronavirus pero creo que es importante también pues dar información sobre todo de cosas de primera mano que he visto aquí en Shanghai y bueno, como ustedes saben, cada provincia de China pues está lidiando de manera diferente con lo que es el virus y yo lo que puedo decir y lo que puedo hablar es lo que he visto aquí en Shanghai ahorita que estuve de regreso de México entonces pues platicamos un poquito del tema y vamos, vamos a verlo pues ya de regreso este va a ser mi habitación bueno, estoy en mi departamento, está aquí en la salita por aquí voy a estar trabajando en los próximos, no sé, tres, cuatro semanas yo creo por lo mínimo porque todas las clases que tengo el trabajo pues ya vamos a hacerlas online la idea de estar acá es porque pues como no se sabe cómo lo del virus va a progresar se piensa que se pueden reanudar las actividades laborales en cualquier momento de hecho la mayoría de las provincias de manera oficial ya están trabajando normal pero bueno, en algunas otras instituciones privadas pues les dan un poquito más de tiempo se subieron al avión y entonces pues empiezas a ver todo ese tipo de a veces los memes que ves en internet que cuando la gente va con el plástico y eso pero bueno, pues lo normal, entras, desinfectantes por todos lados te hacen escribir una cartita donde dices que si has estado en China los últimos 15 días o que si te sientes con tos seca o si tienes fiebre y preguntas si es normal, esa la tienes cada inmigración entras, hay sanitizer por todos lados subes al avión y se suben y cada una de las, a veces son médicos o las mismas aeromosas se suben y te toman la temperatura directamente entonces si hubiera ahí casos y lo estábamos comentando con otras personas que viven aquí en China también ha habido casos que si tienen temperatura pues los cancelan, o sea, los bajan del avión y los ponen en cuarentena, los ponen en observación digo esto más como medida preventiva tal vez, pues no están seguros al momento si es que tiene el virus o no pero pues porque por la misma gente alrededor que no quiere pues nada de tomar ningún riesgo pues es porque los sacan del avión o de cualquier zona pues así donde sea como que un foco de infección que se pueda propagar rápidamente entonces eso fue la primera vez que tomaron a mí la temperatura en el avión después llegando a Hong Kong pues ahí me dieron un hotel porque pues ya por todo este rollo de cancelación de aerolíneas y así entonces llegando al hotel también te toman la temperatura y todo el mundo con su cubrebocas por lo menos de inicio ya que entras ya en la habitación ya se supone que ya está desinfectada y todo entonces ya puedes pues estar ahí quitarte la mascarilla y así, el cubrebocas después de la noche en las calles de Hong Kong pues sí se ve la gente que está cubierta con cubrebocas y así pero no se ve nada como exagerado a pesar de ser ahorita fuera de China pues el punto rojo, uno de los mayores junto con Corea del Sur pero no se nota mucho, pues mucho como pánico de hecho hace un par de semanas unos amigos que tengo en Hong Kong me comentaban que pues si la gente empezaba a salir y comprar cosas extra de comida o pues cosas que necesitaban así que pensaban que se iban a acabar pero ya ahorita como que está pasando un poco la parte del pánico a pesar de que hace no hace mucho lo estaban haciendo según la Organización Mundial de Salud, la organización como una pandemia, ¿no? porque ya se hizo internacional digo, más de 35 países han tenido, aunque sea un caso, muchos más entonces pues sí es importante seguir medidas vean aquí esta gráfica también que la encontré recientemente esto es las muertes diarias que se ven en China entonces desde que iniciamos, desde el 26 de febrero iba subiendo, subiendo, subiendo entonces alcanzó aquí el spike after broader definition y después ha bajado un poco entonces pues no sé lo que he visto aquí en Shanghai es un tema más como prometedor como que se siente que ya las cosas se van a reanudar este, y que no va a durar tanto también es importante comparar, digamos aquí en la gráfica que ponía del coronavirus SARS y MERS y con la influenza la que tuvimos en México, ¿no? este, pues más de 15 mil muertes también, o sea entonces hay que poner en contexto el porcentaje de mortalidad de las personas que llegan a tener ese virus de hecho es mucho más contagioso que otras de las enfermedades que tenemos en comparación como lo que es la el MERS, lo que fue el SARS es mucho más contagioso pero, por ejemplo, así vemos aquí la comparación entre el coronavirus y otros similares pues al día, hasta hace un par de días tenemos que hay cerca bueno, ya ahorita debe haber más de 80 mil casos del coronavirus del MERS, una de cada tres personas se moría en el SARS una de cada 10 personas se moría y del coronavirus dos o tres, casi tres de cada 100 personas se mueren entonces, el índice de mortalidad es muy bajo sin embargo, pues hay que tener en cuenta pues todos los índices y medidas preventivas, ¿no? la mayoría están aquí en China casi los 80 mil y fuera de tal han habido focos rojos por ejemplo, ahorita ya se sabe de Italia, ¿no? que de hecho, apenas hasta ayer que está leyendo las noticias creo que llegó el virus a México dos personas de Italia en los casos de Estados Unidos y las muertes que han habido pues, la verdad si lo comparamos con otras que hemos tenido no es nada, nada alto por ejemplo, el COVID en China ajá, más de 2 mil muertes el COVID en Estados Unidos tal vez esto ya cambió pero muy pocos y la influencia en Estados Unidos vean aquí cerca de 30 millones 29 millones de personas se enferman y al menos 16 mil muertes o sea, de un tema normal de influenza entonces, no hay que perder digamos, el contexto del tema o sea, obviamente pues, hay que tomar todas las medidas preventivas pero tampoco que o sea, llegar al pánico ya de regreso aquí en Shanghai pues, entré y todo el mundo en el aeropuerto como nunca o sea, entras y estaba casi vacío en el avión en los tres asientos donde yo estuve pues, estaban vacíos entonces, cada quien todas las personas tenían como que una helera y se iban ahí todas durmiendo llegamos bien después llegamos aquí al hotel ya donde estoy trabajando pues, nada medidas preventivas tener sanitizador lavarse las manos siempre y pues, una como que voluntaria cuarentena es la que estamos haciendo aunque todo lo que estoy aquí aunque no estoy cerca de China digo, perdón no estoy cerca del centro de Shanghai estoy en Fengshan que es la zona hasta el sur pero los pequeños puestos y así la mayoría de lugares pues, están abiertos hay algunos cerrados pero pues, todavía puedes ir a los supermercados y este pues, comprar todas las cosas que quieres nada más que sí para entrar te piden que tengas el cubrebocas y no, no te dejan entrar estos virus han estado desde que inició la influencia ¿no? la normal la gripa normal que conocemos al inicio del siglo XX pues, ese mayor mató a millones de personas ¿no? se dice que mató a más de la Primera y Segunda Guerra Mundial juntos la influencia tuvo algo más o menos así similar cuando surgió por ahí del 19-20 más o menos pero bueno pues no sé tomen en consideración información que escuchan pero no solamente de algún canal en específico sino hay que pues más o menos leer diferentes pues no sé recursos informativos y sobre todo hacerte una idea de lo que puede pasar de lo que no puede pasar pero siendo muy precavios eso sí obviamente tomarlo tomarlo muy en cuenta y bueno pues nada si tienen preguntas háganmelo saber yo voy a estar por aquí escuchando y pues leyendo los comentarios que tengan y sin más por el momento pues saludos y nos vemos hasta la próxima chao chao a Gracias por ver el video.